Los partidos políticos están en la calle desde hace mucho tiempo, no sé si ahora, o sea, precisamente el domingo pasado el PRM salió a la calle con su campaña municipal, pero para las elecciones del próximo 18 de febrero, para esto vamos a conversar con el candidato a senador por opción democrática, Eric Ortiz, para ver cuáles son los pasos que va a dar el partido opción democrática en cuanto a las elecciones de febrero, que no son las de Eric, porque las de Eric son en mayo, pero que tiene opción democrática preparado para este 18 de febrero. Buenas, antes que nada, gracias Ariel por darme la oportunidad de compartir este espacio contigo y a las personas que nos escuchan. Buenas tardes, para mí es un honor estar con usted. Y sí, estamos a menos de 45 días de las elecciones municipales y Opción Democrática está trabajando duramente en llevar la contienda electoral al ámbito de las propuestas y los debates. Y apostamos a que los demás partidos quieran participar de debates electorales y presentar propuestas a las ciudadanías donde el electorado pueda elegir cuáles propuestas van más de la mano a sus intereses. Porque eso se trata la política final de ver quién tiene mejores herramientas para resolver los problemas colectivos de los votantes. Bueno, ¿cuáles son los candidatos de Opción Democrática, por lo menos en los que la boleta la encabeza Opción Democrática para la alcaldía en el próximo 18 de febrero? Mira, tenemos a Franil Ginao como candidato al alcalde por el Distrito Nacional. Tenemos a Miguel Alejandro, Juan José y a Aníl y Rosmery como candidatos a regidores en la demarcación número uno del Distrito. Tenemos a Estefana Encarnación como candidata a regidor de la circunstancia número dos. Y a Aníl y a Guzmán como candidata a regidora en la circunstancia número tres del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional. A nivel municipal, al nivel municipal, ¿a qué aspira Opción Democrática para el Distrito Nacional? O sea, ¿cuáles son los planes? No sé si los conoces, sé que eres candidato a senador, pero ¿conoces algo de los planes municipales que tiene Opción Democrática? Claro que sí. Mira, nosotros tenemos, creemos en los derechos y entendemos que tenemos que crear una ciudad que sea más amigable con el medio ambiente y con el peatón. Nosotros tenemos un lema y tenemos unos cuantos dices, te voy a mandar uno, que dicen el peatón sí es gente. Hemos construido una ciudad que es muy agresiva, muy violenta para el peatón. Más del 60, 70% de la población anda a pie y tenemos que la mayoría de los recursos asignados es para la persona que anda en vehículos. E incluso para el que anda en vehículos es una ciudad muy hostil, donde si te choca nadie es responsable. Tenemos temas de seguridad ciudadana, que son críticos, sobre todo a nivel del distrito, pero nuestras banderas es a nivel municipal, es medio ambiente y hacer una ciudad más amigable para el peatón, para el ciudadano, una ciudad que se pueda vivir. Porque lamentablemente nosotros en otros últimos años lo que hemos visto, y sobre todo la clase media, es que estamos presos en nuestras casas. O sea, la clase media no tiene dónde ir, dónde salir en el Distrito Nacional y cuando escucha un motor sale corriendo y dicen con el celular. O sea, si no se puede. Sí, claro, claro, claro. Bueno, ya que hablaste de este tema de seguridad y es algo que está ahora mismo en el Congreso y precisamente te estás postulando para el Congreso, y es la reformulación de la ley que crea y rige lo que es la policía municipal. Tú sabes que la policía municipal es un órgano que debe de ser un órgano de seguridad para la población, acompañando a la policía nacional, obviamente, que es la que está llamada para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Pero tú entiendes que debe de ser reformada la ley a nivel del Congreso sobre lo que es la policía municipal para que sea un órgano armado que sea adscrito no a los ayuntamientos ya, sino al Ministerio de Interior y Policía y que esto pueda contribuir entonces con lo que sería la seguridad ciudadana. Me imagino también que si tú le quitas la potestad a los ayuntamientos para que rijan la policía municipal, ya no sería policía municipal, ya sería otro órgano de seguridad. Pero en este caso hay algo que podamos hacer para mantener la policía municipal en el ayuntamiento, pero también salvaguardando la seguridad de la gente. Mira, con los temas de seguridad en este país estamos dando, como dicen, chapaletas del ahogado. Aquí hay que revisar no solo la policía. Aquí tenemos deficiencia y problema en la Policía Nacional, en la Fiscalía, que es incapaz de procesar todos los casos que le llevan a los destacamentos. Incluso si tú revisas cualquier destacamento, te recomiendo ver ese de narco, ahí amanecen 30 personas, 40 personas todos los días, que tienen que soltarse al otro día. Por alguna razón la Fiscalía no procesa ni el 3% de las personas que la policía le lleva. Y luego tiene que revisar el tema de los jueces. Yo he visto casos con jueces a alguien que le llevan los medios de prueba en USB, cosa que tiene que hacer la ciudadanía, lo cual es absurdo en este país. Y el vuelo de vuelo es porque él le dice que no necesitan un CD. O sea, aquí no hay que revisar solo la policía. Aquí no funciona ni la policía. Tenemos que reforzar el tema del ministerio público y hay que hacer una revisión absoluta de los jueces, porque aquí no se están procesando los delincuentes. O sea, en República Dominicana los delincuentes no se procesan. No hay posar. Tienen que ser casos muy mediáticos. Pero el día... Sí, no, no, definitivamente, claro. A que tú vayas a un destacamento. Todos los días maneras en 40 personas y esas 40 personas las sueltan al otro día. ¿Por qué opción democrática? ¿Por qué opción democrática? Mira, lo primero es que nosotros creemos en la buena política. La política la vemos como el ente de buscar soluciones colectivas a la sociedad. Nosotros no vemos la política como un tema individual. Nos demarcamos de los partidos tradicionales en ese asunto. En mi caso particular, yo vengo... Yo vengo del mundo empresarial y nosotros hemos creado una sociedad que castiga a las personas que lo quieren hacer bien. Al que lo quiera hacer bien en este país, la sociedad lo castiga. Y se la pone muy complicada. Y tú empiezas por el tema de la presión tributaria que recibe la clase media en este país. Le quitan más del 45% de su capacidad productiva a cambio de nada. Entonces tú tienes unos sectores de gente de mucho dinero que pagan menos impuestos de manera proporcional. Y son los que financian las campañas. Entonces luego tú tienes estos políticos que tú dices de dónde salieron. Y van al barrio, regalan un pollo vivo y demás cosas. Entonces quienes están decidiendo el futuro de toda la nación y de lo que estamos trabajando y lo que queremos echar para la República Dominicana, son las personas más necesitadas. Entonces nosotros tenemos que romper con ese círculo vicioso de maneras rápidas. Porque si no, la clase media que quiere vivir en la República Dominicana y que está buscando echar para adelante, vamos a desaparecer. Se están creando unas condiciones que cada año son más difíciles. Y te voy a hacer otro ejemplo. Ariel, tú no has escuchado que te dicen que la economía creció. Y tú dices, ¿pero dónde está el dinero? O sea, no te llama la atención eso. Sí, sí, a cada rato. A cada rato. Te voy a explicar por qué. Todas las empresas que producen cuartos en República Dominicana están en mano de empresas extranjeras. Cervecería Nacional Dominicana es brasileña. Los hoteles, empresas extranjeras. Las telecomunicaciones, empresas extranjeras. Aerodón, empresas extranjeras. ¿Cuál es el problema de esto? Que esas empresas, después de realizar su actividad económica, mandan fuera los ingresos de su actividad, lo cual está en todo su derecho. Pero cuando tú tienes contratos, por ejemplo, como el de Aerodón, que te sacan 3.000, 4.000 millones de dólares de la economía dominicana, ¿es cierto? Hubo un crecimiento, pero en Francia, en Panamá, ¿tú me entiendes? En Brasil. Sí, sí. Cuando tú saques esa cantidad de dinero de la economía dominicana, eso no circula. Entonces tú generas desempleo, miseria. Los salarios bajan, porque entonces no crecen los salarios si no hay competitividad, si no hay competitividad económica. Pero cuando tú tienes poco empleo, cuando tú aumentas el costo de la vida, aumentas el costo de la vida, pues como salen dólares, el Banco Central luego tiene que devaluar la moneda, ¿cierto? Para poder compensar esa salida de la divisa. Entonces, como tú aumentas el costo de la vida y aumentas el desempleo y aumentas la miseria, adivina qué tú estás aumentando. La delincuencia. ¿Estás aumentando también? Claro, por supuesto, ellos ahora tienen que buscar. Inciden de manera directa en la generación de delincuencia. Adivina qué pasa, Ariel. Adivina por qué nosotros no hemos tenido un estallido social. Grabo. ¿Qué nos llevan todos los condonados? Por las remesas. No le llego, porque tú sabes que este país es un país y lleno y muchas cosas se callan pagando dinero. No, por las remesas. Porque aquí se recibe casi 10 mil millones de dólares en remesas, que más el presupuesto del Estado Dominicano completo. Y llega de manera directa a los sectores más vulnerables. Entonces, ¿qué estamos creando como sociedad? Un país con 10 millones de indigentes, que para nosotros funcionar como sociedad necesitamos que los que viven fuera nos manden dinero. Un país es inmigente. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, Ariel. Si la población sigue creciendo y el gasto sigue creciendo, las remesas no van a crecer en la misma proporción. Porque no van a estar para toda la vida mandándonos dinero a nosotros. Y cada vez se la pone más difícil al doble que quiere emigrar. Entonces, nosotros no podemos creer que ya los que tienen dinero, que finanzan estas campañas, porque tú toda la ciudad llena de vallas, aquí estamos viendo cientos de millones de pesos vallas. Y no es cierto que eso es todo del Estado. Quienes financian esas vallas, de gratis lo hacen. Por amor al arte. No, no, para nada. Todo tiene su porqué. Adivina qué pasa, Ariel. De esas personas sacaron su dinero del país. Lo sacaron su dinero del país. No lo dejan aquí ni matado. No lo dejan aquí. Entonces, lo que queremos vivir en la República Dominicana, que es el único país que tenemos, que es donde tenemos toda nuestra familia, estamos obligados a entrar de frente a la política. Pero de frente y para ayer estamos tarde. Bueno, tienen un trabajo que realmente es extenuante, porque realmente quitarle de la cabeza a un grupo de jóvenes, que son los que deciden hoy en día, que son mayoría en el padrón electoral, que los políticos no son solamente para robar, sino también para resolver la problemática nacional. Es un trabajo arduo, que yo de verdad, de verdad, le deseo mucha suerte a ustedes en opción democrática, que se ha visto con el diputado José Horacio. O sea, ha ido al Congreso a hacer propuestas y realmente a trabajar, no a recibir solamente. O sea, que realmente le deseo mucha suerte a ustedes en opción democrática. Ya ahí Erick Ortiz dio algunas pinceladas de lo que sería un gobierno municipal encabezado por opción democrática y su candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional. Miralba ya está con nosotros. Miralba, al final del programa, Erick Ortiz, si quieres hacerle alguna pregunta. No, no, estuve escuchando parte de la entrevista ahí en el backstage. Nada, pues desearle la mejor de las suertes. Ya queda prácticamente, estamos en conteo regresivo para estas próximas elecciones. Las primeras en febrero, que eso es prácticamente ya. Y luego, bueno, pues las de mayo. Erick Ortiz, candidato a senador por opción democrática, quien nos ha hablado sobre los pasos que el partido dará rumbo a este próximo febrero. Y bueno, el mismo ya. Los partidos están en las calles haciendo su trabajo de convencer el electorado y simplemente recordarle a toda nuestra audiencia que salga a votar, que ejerza ese derecho, que revise las opciones, que analice las opciones. Yo sé que a veces es muy difícil decir esto en un país en donde cuesta a veces leer, en donde todavía tenemos déficit de lectura y de lectura comprensiva aún más. Pero es importante escuchar las propuestas, escuchar a nuestros candidatos. No votar porque sí, vote, ese es su derecho, pero haga un trabajo de conciencia para que luego, luego tenga usted toda la potestad de o reclamar o celebrar ese voto que usted dio, pero salga siempre a votar. Ese es su derecho y ejérzalo, porque la democracia no se trata solamente de ese momento de ir a votar. Ahí comienza el compromiso, pero ahí también comienza la carrera de todos los días, ejercer nuestros derechos civiles para fortalecer nuestra democracia. Erick, ¿algo más que comentar para nuestra audiencia? Le pido a todos los ciudadanos secundar lo que tú dices. O sea, es que es muy importante que sobre todo la clase media que se ha mostrado a Pati que en los últimos años participe de manera activa. Y sobre todo porque es la que paga la cuenta de manera proporcional. O sea, aquí todos los dominicanos tenemos que participar de manera activa para tratar de contrarrestar este círculo vicioso donde las personas más necesitadas a cambio de la ayuda directa son lo que están decidiendo el futuro de la nación. Y así no se controlle la nación, así se destruye la nación. Y gracias por la oportunidad que me dieron y feliz. Siempre un placer.